En la iniciación del debate, tiene la palabra el diputado Alfonso Marquina y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Diez minutos. Señor Presidente, colegas parlamentarios, el artículo 338 de nuestra Constitución Nacional es muy clara cuando establecen que en los estados de sección se puede decretar la emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de 60 días prorrogables por un plazo igual. Esta pretensión del Gobierno Nacional de prorrogar el decreto de emergencia económica sería en realidad la quinta prórroga. Si recordamos los venezolanos, el primer decreto de emergencia económica se emitió el día 14 de enero del año 2016. Por cierto, negado por esta Asamblea Nacional el día 22. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia, violando la propia Constitución que establece el control parlamentario, le da una especie de licencia para delinquir al señor Nicolás Maduro para que pueda manejar las finanzas públicas como que si fuera una especie de pulpería personal para que de manera absurda e irresponsable siga, en vez de resolver los problemas de los venezolanos, profundizando la crisis que hoy estamos viviendo los venezolanos. Se prorroga entonces el 11 de marzo, también al margen de la Constitución. Luego, en la Gaceta Extraordinaria 6227, se hace una nueva prórroga el 13 de mayo. El 12 de julio, una nueva prórroga por 60 días más. El 13 de septiembre, una nueva prórroga, y se hace en ese decreto del 13 de septiembre una sola modificación a lo que era el decreto original. Y esa modificación, colegas parlamentarios, es una especie de consigna de con mis corruptos no te metas. Porque se establece en el numeral 15 del artículo 2 una disposición de que el Presidente de la República puede decidir la suspensión temporal o excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del poder público y de los altos funcionarios. Es decir, se trata de justificar, por la vía del decreto de emergencia económica, la intención de desconocer la voluntad popular que se expresó el 6 de diciembre y que le dan mandato a esta Asamblea Nacional a ejercer el control político contra todos los funcionarios públicos. Pero, si nos vamos al orden constitucional, no hay ninguna justificación que pueda esgrimir hoy la sala constitucional para otorgar esta licencia para delinquir que le ha dado al Presidente de la República. Pero vamos más allá. Vamos a evaluar realmente para qué ha servido ese decreto de emergencia económica que surgió bajo el argumento de que había que bajar la inflación que, de acuerdo a las cifras del Banco Central, era del 181% en el periodo del año 2015 y que había que atacar la escasez que ya rondaba entre un 30 a 32% en los productos de la canasta básica alimentaria. El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado este decreto de emergencia para hacer todo lo contrario. Lejos de resolverle los problemas a los venezolanos, lo que ha venido es agravar aún más la grave crisis económica que ha generado por su incapacidad y por la corrupción este gobierno de Nicolás Maduro. Primera decisión. Ha venido depreciando de manera sistemática y permanente el tipo de cambio oficial, conocido como DICON. En enero, cuando se emitió el primer decreto de emergencia, el DICON estaba en 198 bolívares por dólar. Hoy, el DICON, que es el tipo de cambio oficial, está en 659 bolívares por dólar. Entonces, ¿de quién es culpa la inflación? ¿Cuáles son las medidas que han venido para abatir a ese flagelo que hoy consume el poder adquisitivo de los venezolanos? Luego, ha utilizado ese decreto de emergencia para tratar de apagar el fuego echándole más gasolina. Porque la inflación, la inflación tiene mucho que ver con el financiamiento monetario, o es decir, con la emisión de dinero inorgánico que ha venido realizando el Banco Central por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Y tenemos que hablar de que el mecanismo de financiamiento que han utilizado para ocultar ese financiamiento monetario ha sido las deudas de PDVSA. PDVSA va y entrega pagarés notas ante el Banco Central y el Banco Central emite dinero. La deuda de PDVSA con el Banco Central en enero, cuando se aprobó el primer decreto de emergencia era de 875 millones de bolívares, 875 mil millones de bolívares. Hoy, la deuda de PDVSA con el Banco Central 10 meses después del decreto de emergencia es de 2 billones, con B de bandidos, 200 millardos de bolívares. Es decir, casi 3 veces ha aumentado la deuda de PDVSA con el Banco Central. Y la liquidez monetaria en estos 10 meses pasó de 3.900 millones de bolívares de 3 billones 900 millardos de bolívares a más de 6 billones, 677 millardos. Sigue la maquinita prendida emitiendo dinero inorgánico sin importarle al gobierno que cada vez que se emite dinero inorgánico se le está sacando el dinero de los bolsillos a los venezolanos. Y en contraste con esta práctica indebida vemos qué es lo que ha hecho el señor Maduro a través del decreto de emergencia con las reservas internacionales que no es otra cosa que el respaldo del papel moneda con que se le paga el sueldo y los salarios a los venezolanos. Las reservas internacionales en enero eran de 16.370 millones de dólares. Hoy las reservas internacionales apenas son de 10.900 millones de dólares. Es decir, se han reducido casi en un 40% las reservas internacionales. Las consecuencias no pueden ser otras que acabar, liquidar, confiscar el poder adquisitivo del salario. Si se pretendía acabar con la inflación hay que decir cómo ha venido aumentando la canasta básica alimentaria de los venezolanos desde finales del 2015 que se ubicaba en 93.600 bolívares a la canasta alimentaria del mes de septiembre según los datos del Senda están en 542.412 bolívares. Es decir, casi seis veces ha aumentado el costo de la canasta alimentaria pero la relación canasta alimentaria con salario mínimo lejos de mejorar lo que ha hecho es empeorar porque hay que decirle a los venezolanos que si bien es cierto a principios de este año esa canasta alimentaria era de 93.000 bolívares el salario mínimo del trabajador era de 9.648 es decir se necesitaban 9.7 salarios mínimos para que una familia venezolana pudiera acceder a la canasta alimentaria hoy, diez meses después del decreto de emergencia esa canasta está en 542.000 y el salario al mes de septiembre era de 22.576 ahora se necesitan 18 salarios mínimos para que la familia venezolana pueda acceder a la canasta alimentaria venezolana por eso empieza a aparecer la desnutrición el hambre y vemos como en encuestas de opinión pública se reflejan ya que el 48% de nuestros hijos dejan de ir a clase porque han presentado problemas relacionados con la comida cuando medimos en las encuestas nos encontramos que el 58% de los padres venezolanos han dejado de comer para darle comida a sus hijos que 14 millones de venezolanos comen dos veces o menos al día entonces ¿de qué le ha servido al pueblo de Venezuela el decreto de emergencia económica? que contrario a lo que explicaba aquí el presidente del doctor García que hablaba que en la misma medida que hayan libertades económicas hay mayor desarrollo económico aquí tenemos los índices de libertades económicas de la fundación Eric Tite que representa y mide a 178 países del mundo ustedes saben en qué posición aparece Venezuela de 176 es decir por debajo de Zimbabue y sólo por encima de dos países de Cuba que está en el 177 y de Corea del Norte que es la 178 por eso por aquí gritan del diálogo por aquí hablan del respeto institucional aquí me están señalando algunos diputados del respeto a la constitución y yo les digo hoy qué mala señal se le está dando a Venezuela y al mundo cuando se trae hoy un decreto que pretende vulnerar la voluntad del pueblo que se expresó el 6 de diciembre qué mala señal se le está hablando de restitución del orden de la constitucional y de la institucionalidad cuando se pretende violar de manera flagrante grosera el artículo 338 de nuestra constitución que limita a sólo dos meses un decreto de excepción en materia económica y a una prórroga de tan sólo dos meses y ya llevan 10 y no se ven los resultados así que venirme hoy a algunos a gritar de que me acuerde del diálogo nosotros en la mesa de la unidad cumplimos la palabra y nosotros asumimos en ese decreto hay un párrafo propuesto por ustedes de que tenemos que luchar contra todo sabotaje boicot agresión a la economía y por eso hoy le quiero proponer a esta honorable asamblea nacional como representante del pueblo que haciendo buena la palabra votemos de manera negativa una prórroga del nuevo decreto de emergencia y le digamos al país que lo estamos votando porque el verdadero boicot es aprobar instrumentos jurídicos como este que lo único que hacen es generar inseguridad y con ello incertidumbre y ahuyentar la inversión privada tanto nacional como extranjera que el verdadero sabotaje es aprobar instrumentos como este que atentan contra la calidad de vida del pueblo venezolano y la estabilidad económica del trabajador y que la verdadera agresión es un gobierno que pretende concentrar todos los poderes en sí para seguir generando pobreza porque es una agresión económica este decreto que lo que hace es empobrecer cada día más al pueblo de venezuela muchísimas gracias señor presidente colegas parlamentarios gracias diputada marquina tiene la palabra el diputado